Música Preclancia, síntomas y causas La preclancia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones. Generalmente, la preclancia comienza después de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial había sido normal. Si no se trata, la preclancia puede desencadenar complicaciones graves, incluso mortales, tanto para ti como para tu bebé. Si tienes preclancia, el tratamiento más efectivo es dar a luz a tu bebé. Incluso luego del parto, sentirte mejor puede llevarte un tiempo. Es bueno que conozcas los síntomas. En algunos casos, la preclancia no provoca síntomas. La presión arterial alta puede desarrollarse lentamente, pero suele tener una aparición repentina. Controlar tu presión arterial es una parte importante de la atención médica prenatal, porque el primer signo de preclancia es con frecuencia el aumento de la presión arterial. Estos son otros signos y síntomas de preclancia. Número 1. Exceso de proteínas en la orina u otros signos de problemas renales. Número 2. Dolores de cabeza intensos. Número 3. Cambios en la vista, que incluyen pérdida temporal de la vista, visión borrosa o sensibilidad a la luz. Número 4. Dolor abdominal en la parte superior, por lo general debajo de las costillas y en el lado derecho. Número 5. Náuseas o vómitos. Número 6. Menor producción de orina. Número 7. Niveles más bajos de plaquetas en sangre. Número 8. Función hepática deteriorada. Número 9. Falta de aire debido a la presencia del líquido en los pulmones. Número 9. ¿Cuáles son sus causas? Número 9. La causa exacta de la preclancia implica varios factores. Número 9. Los especialistas creen que comienza en la placenta, el órgano que nutre al feto durante el embarazo. Número 9. En las primeras semanas del embarazo se forman nuevos vasos sanguíneos y estos evolucionan para enviar sangre a la placenta de forma eficiente. Número 10. Cuando una mujer tiene preclancia, estos vasos sanguíneos no parecen desarrollarse o funcionar correctamente. Número 11. En estos casos, son más angostos que los vasos sanguíneos normales y reaccionan de manera diferente a las indicaciones hormonales, lo cual limita la cantidad de sangre que puede fluir por ellos. Número 11. Las causas de esta formación anormal pueden comprender las siguientes. Flujo de sangre insuficiente al útero. Daño en los vasos sanguíneos. Un problema en el sistema inmunitario. Determinados genes. Ahora que sabes cuáles son los síntomas y causas de la preclancia, no olvides compartir.